Lo nuestro comenzó beso por beso Y en el proceso sucedió lo inevitable Aferrado de tus labios ajenos No sabía que el veneno era tan bueno Y de repente el sabor de lo prohibido Tiene sentido cuando soy contigo Él no sabe el punto débil de tu ser Como conozco cada esquina de tu piel Dile que tu alma soy el dueño Él no valoró tu corazón Y fue veneno Dile que sin mí Tú ya no sueñas Tu cuerpo está conmigo Y sabemos bien Que eres ángel Porque la noche te escapas De tu casa a mi cama Ellos no saben nada Nuestro silencio los mata Lo nuestro fue peligro del principio El vicio insaciable del pecado Cayendo de la mano un precipicio Dos infieles enamorados Un amor en gusto ciego y mudo Y un amor que me besó del corazón Tú y yo convertidos en uno Escondidos en la suelda de pasión Dile que tu alma soy el dueño Y él no valoró tu corazón Y fue veneno Dile que sin mí Tú ya no sueñas Tu cuerpo está conmigo Y sabemos bien Que eres ángel Porque la noche te escapas De tu casa a mi cama Ellos no saben nada Nuestro silencio los mata No, 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 no Gracias.